Y esta que sigue con ustedes con mucho amor Gracias, gracias, gracias Ciudad de México Queremos siempre estar aquí de verdad Gracias por su cariño, siempre por todo lo que... Nada, por todo, porque siempre me lo demuestran Porque siempre están ahí, porque siempre... Esto, es un regalo, gracias Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podremos empezar poco a poco Cuéntame la vida que te traigo por aquí No te asustes por decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo estretos para darte Y que sepas que ya no me sirves Hay tantos caminos por aquí Dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, 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 oh Podríamos decirnos cual viertos y que solamos para siempre o siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados festejemos el alivio en los cruzos Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Si tú quisieras andar conmigo Si tú quisieras andar conmigo Si tú quisieras andar conmigo